¿Qué tal amigos? Hoy vamos a ver este álbum de Dragon Ball y bueno pues como aquí lo pueden ver es un mini álbum Pocket Dragon Ball enciclopedia, así se llama, bueno que dice que trae los personajes de la A a la Z y bueno lo que incluye es que trae pues obviamente stickers de Dragon Ball, de Dragon Ball Z y de Dragon Ball GT, ¿qué les parece? Vamos a verlo más de cerca. Y este es el sobre en el que venían esos stickers, bueno aquí podemos ver que dice lo mismo, mini álbum Pocket Dragon Ball enciclopedia, trae aquí al buen Gogeta, Super Saiyan 4 y bueno los enemigos, en esta pues sobre rojo pues era del Dragon Ball GT, ¿no? Como lo podemos ver aquí, aquí están los tres Dragon Ball que existía en el anime en ese entonces y bueno que contenía de 8 a 16 stickers, ¿no? Mini stickers porque a veces venía uno completo o dos en cada uno y bueno por la parte de atrás, aquí está, igual venían algunas ilustraciones, prácticamente lo mismo y bueno por aquí podemos ver, déjenme ver que se acerque bien, sí, que dice Corporación Gráfica de Navarrete, o sea que es de nuestros amigos de Perú, básicamente eso sería todo, bueno obviamente ya saben que es de Toy Animation y de 0 a 3 años, pues no, no sé, no es recomendable, ¿no? Y bueno aquí está. Y bueno a mí me gusta también guardar las partes de atrás de los stickers, pues obviamente para llegar, para llevar la cuenta simplemente o guardar y saber que yo las hice porque pues obviamente las puedes cambiar con tus amigos, puedes este, comprar el álbum completo, que a mí eso la verdad no me gusta es válido obviamente, pero pues se trata de divertirte, ¿no? Y hacerlo tú pues una por una o igual como pues con tus amigos y bueno este álbum se me olvidó mencionar que es del 2009, ya tiene unos buenos años ¿Cansado de no saber cuánta agua tienes en el tinaco, en la cisterna o en cualquier tipo de contenedor de agua? Aquí te tengo la solución, por supuesto indicador de nivel de agua de Akram, aquí lo tienes, bueno ¿por qué lo recomiendo? Porque yo tengo el mío desde 1986 y me ha funcionado perfectamente, por supuesto ahora más modernos, aquí los podemos ver y tienes diferentes colores y desde luego 100% recomendables, si no sabes cuánta agua tienes en el tinaco o en cualquier lugar Akram es la solución, con indicador de nivel de agua, el contacto aquí abajo en la descripción del video Bueno, algo importante ahorita que veamos el álbum, aquí dice que está impresa en Perú, sí, pero los stickers, ¿por qué? Porque el álbum está impreso en México, entonces es una combinación ahí de nuestros amigos de Perú y pues de México, ¿no? A ver si les está gustando, suscríbanse, suscríbanse, eso me ayuda muchísimo, ayúdame a compartirlo, ¿ok? Bueno, pues vamos a seguir, aquí ya lo tenemos y bueno prácticamente como les decía este es el Dragon Ball GT y es igual que el sobrecito, la misma imagen y bueno este tiene un papel encerado, aquí lo podemos ver para la portada ya saben que es más grueso igual a contraportada y bueno vamos a ver cuánto mide para que vean más o menos qué tamaño tiene, que es un poquito más de 5 pulgadas, exactamente mide 13 centímetros, ahí lo podemos ver pues aquí lo que les comentaba, bueno esta es la parte de atrás, sí, ahí vemos a Goku Super Saiyan 3, los enemigos igual tiene varios, ¿no? tiene del Dragon Ball Z, del Dragon Ball Z, del GT y bueno lo que les comentaba que es de Grupo Navarrete, pero si aquí alcanzan a ver, sí, lo que les comentaba impreso en México, ahí está. Vamos a darle una ojeada rápida para que lo puedan disfrutar un poco y bueno aquí está en la contraportada tenemos al buen Shenlong, aquí está este de los personajes, ¿no? del Dragon Ball Z, aquí empezamos, aquí está el androide 8, ¿sí? o Octavio, que aquí le pusieron Octavio, bueno es el androide octavo, pero bueno ahí está, ¿no? obviamente ahí tenemos varios androides porque empieza en la letra A, es decir, no va por Z, bueno Dragon Ball, Dragon Ball Z y Dragon Ball GT, ¿no? sino que es realmente como, pues, por abecedario, ¿no? y vamos un poquito más, están súper súper geniales, algunos padrísimos como bacteria este es buenísimo, el Dragon Ball normal, está súper genial obviamente también tenemos de personajes de las películas, que eso no lo dice aquí pero bueno, dentro del Z ya saben que Toy Animation hizo películas que no tienen que ver con los mangas y no son historias de Toriyama, pero bueno, también están ahí, por ejemplo, aquí a Black aquí Broly de la película, obviamente aquí Broly de Canon, vamos a decirle, pues todavía no existía sí, la bruja esta que cambia los potara, ¿no? y se los pone y se une con el supremo Kayosama, ¿no? aquí está, aquí está Bullón también, varios muchísimos bueno, vamos a darle un poquito más rápido porque está bastante bien trae stickers muy muy buenos y sí, son muchos y los personajes están increíbles y le hacen bastante justicia los dragones, por aquí los vemos al Dr. Mew acá también, bastantes no, están muy padres es muy divertido de ver esta este álbum aquí tenemos al General White está difícil, hay unas que si se fijan, por ejemplo esta tiene plateado, ¿no? lo que viene siendo el fondo, hay otros que no por ejemplo este, si lo trae a Gogeta, Spursion 4 este Gohan, o sea, hay varios que tienen diferentes, pues, fondos, ¿no? este Gotenks está divertido por ejemplo, aquí están, ¿no? los del planeta, donde están los habitantes, ¿no? de Shamu, donde Broly está muy genial, vean nada más los Yadran aquí está muy bien, acá está Yaninba este me encanta, Hildegan, perdón este es Yaninba vean nada más qué geniales están me gusta muchísimo y vean cuál es su favorito de todos pónganmelo en los comentarios vean esto qué genial vamos a darle un poquito más rápido ahí por si lo quieren ver están bien geniales vean nada más y en la parte de en medio trae esto que son las sagas más importantes obviamente del Z aquí están los Ayayin obviamente aquí está Freezer Cell y Majin Bu están geniales obviamente aquí continuamos por ahí podemos ver al maestro Karim el maestro Mutaito que es el maestro el maestro Roshi muy, muy genial las evoluciones de Bu está padrísimo aquí todo esto no, no, no me encanta vean nada más no, no, no me encanta este este Otsaru Super Saiyajin está increíble vean Nam ¿quién no recuerda Nam? es el torneo de las artes marciales muy bien vamos a darle más Papayaman muy bien obviamente ya aquí entramos al GT ¿no? tan de viejito obviamente ya saben que el GT pues no es canon es decir no lo no lo escribió Akira Toriyama simplemente los diseñó diseñó los personajes o pues los validó ¿no? pero bueno ya saben que eso es de Toy Animation vean nada más me encanta me encanta aquí están algunas de algunas películas sí Shang lo Malo las esferas pues rotas vean nada más este Super Saiyan 4 está muy genial estaría bien que pues como un Dragon Ball Heroes luego hacen ahí las todas las mezclas ¿no? de todos los personajes está divertido pero es para el videojuego ya saben ese que salió en Japón y bueno aquí podemos ver varios bastante ¿qué les parece? y realmente son muchísimos vean Aupa ya de grande Jaijirobe bueno de más pequeño y ya de viejo acá con su bigote sí los piratas y bueno aquí está la última y obviamente trae su su tabla de control aquí dice tu checklist debe traer 371 pues stickers y bueno aquí le ponías tu nombre si querías y todo pero ¿qué les parece amigos? bueno si les gustó suscríbanse denle like nos vemos pronto pronto